Principalmente los habitantes de la urbanización El Obelisco reclaman que tienen un desborde de aguas residuales desde hace varios años. La solución que dan las autoridades es que ellos paguen la sustitución de las tuberías con su dinero, ya que la hidrológica supuestamente no cuenta con los recursos para reparar la falla. Estamos en 2007 sufriendo con epidemia con las cloacas. Tenemos vecinos, niños de 0 meses a 4 años, tenemos ancianos de 50, 80. Ya los vecinos ya están cansados. Yo tengo una vecina que ya la agua es negra, ya le brota por la poceta. Viene el gobierno, lo que te hace es un rayado, te maman gallo, no cumplen. En la comunidad, los vecinos además denunciaron que el servicio de gas no les llega desde hace dos meses. También los afectados manifestaron que han llegado a comprar el cilindro, hasta en dólares. Tenemos meses sin gas porque no nos llega el gas. Personas que tienen más de una semana haciendo cola para que les llegue el servicio de gas. Entonces le dicen que sí, que hagan la cola y a las 10, 11 de la mañana le dicen que fue todo el sol que han llevado, que no viene el gas. Ya tienen tiempo, esta pobre gente, con ese grave problema. En esta región, otro de los problemas que mantiene afectado a los ciudadanos en Barquisimeto es la falta de combustible. En las estaciones de gasolina, los usuarios pueden llegar a tardar en filas hasta seis horas. Cabe destacar que también la gobernadora de esta región, la almiranta Carmen Meléndez, informó que este suministro va a ser monitoreado por los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, colocando solamente 30 litros. Desde el estado Lara, para EBTV Noticias, Ramón Vélez.